Música Segundo bloque de Botox Time Seguimos compartiendo la fiesta jujeña Los 421 años de San Salvador De la Tacita de Plata De esta ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes Ubicada en las confluencias del Río Grande y el Río Chico Y ubicados en el Parque General San Martín Viviendo ya en sábado por la noche Lo que era el Super Especial Nocturno Había terminado la tercera ficha del Nacional Y con este Super Especial Nocturno Con una multitud siguiendo a través de las gradas Y por supuesto con la presencia de los medios más importantes especializados Del Enduro Argentino Y Mototime no podría estar al frente Compartiendo lo que era este Super Especial Que ya contaba con los tiempos para la carrera del domingo Largado de 3, 4 pilotos Al estilo Motocross Y haciendo un gran show Tanda para Kevin Benavides Luciano que lo secunda Benavides El campeón Cordobés Agustín Maldonado Martín Mercado El Tucumano Los 4 hacían Un gran show para el público Mientras iba terminando la tanda anterior También de pilotos senior Que lógicamente levantaron al público La ovación de la gente Jujenia Que con gran entusiasmo Y con una particular Alegría Enfrentaron Se hicieron partícipes De esta gran fiesta Que armó el club Jujenio de Enduro Con el auspicio Del municipio local De la provincia de Jujuy De todo el pueblo Jujenio Que hicieron un gran show Junto a los pilotos Kevin Benavides Con Luciano Luciano que le moja la oreja Al hermano Mador Al campeón argentino Se le va para adelante Kevin que va a reaccionar Eran dos vueltas Al especial Luciano que por ahora Tomaba la puta Mira para atrás A ver a dónde está su hermano Ahí viene Kevin Con la 500 Empieza a ajustar las tuercas Empieza a buscarlo A mostrarle la moto Empiezan a dar el gran show Que habían preparado Luciano con toda la intención De ganarle El especial Kevin que le tira todo Le tira todo En esos hubs Se hace de la punta Todavía no Todavía no está listo Le dice A Luciano de alguna manera Que ajusta también Pero va al piso Va al piso Lamentablemente El Lucky El Lucky de salta Resigna esa posibilidad Sin embargo termina Con el segundo mejor tiempo Kevin cierra con el primero Esta jornada Que había dejado como ganador Precisamente a Kevin Benavides En la tercera fecha El celo un segundo lugar Para Matías Jampiet Y la tercera posición Para Luciano Benavides En la senior A En la senior B En tanto Emiliano Carbonero Se hacía Toro en rodeo ajeno Y ganaba también En la senior B Federico Ortega Quedaba segundo Ahí no más Mano el Gitar El Eugenio local Terminaba la tercera posición El triunfo de Ariel Acuña En la master senior La victoria De Juan Pablo Carmona En la junior A El triunfo De Luisito El Mono Reyes El Tucumano En un gran duelo Con su comprovinciano Damián Zabarick En la master junior Nader Naim Sol El del sureño Le gana En la junior B Mientras tanto El mendocino Nicolás Pucci Ganaba la promocional Y nosotros Que seguimos acelerando Al ritmo de mototime A nuestro estilo Porque ya Nos ubicamos en domingo Ya estamos nuevamente En el cerro Garand Y viendo lo que era La cuarta fecha Con un circuito Ya por supuesto Pisado Ya lo habían descubierto Los pilotos Ya lo habían medido De alguna manera La pista Que le había presentado El club Eugenio de Enduro Dale humedad Dale Y por supuesto El trazado Se hacía más veloz Los relojes se acortaban Al encontrarse más limpio La pista Y por supuesto Pudiendo le imponen Un ritmo mayor Luciano Benavides En la trepada Impresionante Como saca la cola A la 2.50 Había quedado Ahí nomás Del segundo puesto A poco más de un segundo De Matías Jampietri En el día anterior Y se había propuesto Y se había propuesto Tratar de limar esa diferencia El más chico De los Benavides En pos de alcanzar La posición de escolta Por lo menos Juan Isunino El mendocino Que también había integrado Un lote de lo mejor Un lote de dura Y se había propuesto En un nacional trabajadores de este enduro jujeño y nosotros que vamos al último corte de nuestro programa, ya volvemos con la parte final de Motocad La novedad mundial está en Quality Bike, KTM Canam, visita nuestro concesionario en Avenida Monseñor Pablo Cabrera, 2481 Quality Bikes KTM Canam Team Motor Race, la mega tienda del motociclismo de Córdoba, todas las novedades en indumentaria de competición y casual, repuestos, neumáticos accesorios nacionales e importados mayor variedad al mejor precio Team Motor Race, todo y en un solo lugar Avenida Colón 4050 teléfono 0351 598 9722 Yamaha en la provincia de Córdoba es Curleto Motos, agente oficial, concesionario S3 Curleto Motos liderazgo y tradición en motos Belgrano y Ruta 15, Villa Curabrochero Bondio Sport and Touring Concesionario oficial Honda, Yamaha y Beta Respuestos originales Indumentaria, accesorios y todo para la alta gama Enduro y motocross Bondio Sport and Touring River Indarte 543 Wanda Tire Neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento Distribución y venta Rosados Neumáticos Teléfono 0351 152 537746 Wanda, tu futuro neumático